Buenas tardes, soy Ignacio Escolar. Esto es Confinados, la sección de entrevistas de casa a casa y nos colamos hoy en la que creo que ha sido la casa de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante los últimos meses. Tu despacho. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nacho. Muy bien, afortunadamente muy bien, confinada. Esta es mi forma, parte de mi vida y de mi equipo. Aquí hicimos muchas leyes, estuvimos incluso muchas noches trabajando con mucha intensidad. ¿Cómo llevas el paso a la nueva normalidad? ¿Vas a poder viajar a tu Galicia natal? ¿Has podido reencontrarte con tus familiares? Bueno, pues tengo muchísimas ganas. Nacho, soy muy galega, como sabéis. Estoy deseando ir a mi casa, vivo al lado del mar, tengo esta enorme suerte. Y este viernes, después de acabar con mis tareas aquí, me iré con Andrés y con mi hija. Y créeme que lo primero que haré sería irme, desplazarme a Doniños, que es una playa que recomiendo, maravillosa, donde las haya. Por tanto, este es el primer fin de semana después de más de cuatro meses. ¿Vas a tener algún acto de campaña para las elecciones en Galicia? Espero que sí. Estoy deseando, claro que sí. Quiero, desde luego, aportar todo lo que pueda. Quiero también, ya que me permites este momento, desde luego animar a las gentes progresistas de Galicia. Tenemos un reto y, vamos, el mensaje es clarísimo. Si nos unimos todas, si la izquierda se moviliza, somos capaces de ganar a Feijói. Creo que después de muchos años, de diez años, Nacho, estaba haciendo un repaso de la política industrial de Galicia justamente ahora. Creo que es necesario renovar y, desde luego, cambiar la Junta de Galicia con países progresistas. ¿Qué ha pasado en Galicia para que en cuatro décadas de elecciones autonómicas y democracia y elecciones autonómicas allí solo haya gobernado la izquierda durante siete años? ¿Qué ha pasado para mal en la izquierda en Galicia, bueno, en otras regiones, para que la derecha lleve tanto tiempo gobernando y ahora las encuestas den a Feijói de nuevo como favorito, claro? Bueno, en primer lugar, fíjate que soy de las que más defiendo la gestión que ha practicado el denominado bipartito. Creo que a veces como que en la izquierda tenemos como ciertos complejos, me parece que en aquel momento se hicieron cosas que eran muy positivas pero que había como, no sé, como cierta timidez en ponerlas en valor. Más allá de que es cierto que el PP patrimonializa todas las instituciones y parece efectivamente que Galicia es como una señal de identidad del PP. No es así, Nacho. Galicia es el nunca más, Galicia es gente muy activa, Galicia son los hombres y mujeres del mar que nos dan lecciones todos los días, Galicia es una clase industrial, luchadora, o sea que Galicia es otra cosa. Pero es cierto, Nacho, que Galicia está bien pensada para la derecha, somos cuatro provincias, repartimos 75 diputados con una ley electoral muy bien pensada en su momento por Manuel Fraga en la que de punto de partida tenemos ya un reparto de 10 diputados por cada provincia y por dar datos, o sea, la provincia de Coruña que tenemos más de un millón 100.000 habitantes pues reparte de punto de partida ya los mismos diputados que Lugo que tiene 300.000. Es decir, hay una enorme desigualdad y por tanto el PP canaliza una parte de su éxito electoral, lo sabe muy bien Feijó, en las dos provincias rurales. Por tanto, yo hago un alegato en la defensa. Galicia es Manolo Rivas, Galicia son nuestras letras, nuestra lengua, Galicia es otra cosa, no es el Partido Popular. Es un sitio bastante anómalo en términos electorales porque es el único lugar donde las clases más desfavorecidas votan a la derecha socialmente y donde el voto urbano es mucho más progresista que el voto rural, algo que no pasa en otras regiones y en otras autonomías de España. Sí, bueno, creo que tienes totalmente razón, sin lugar a dudas, pero fíjate que sumo a esto el hecho de que es la comunidad autónoma en la que más hablamos galego, nuestra lengua propia frente a Euskadi y Cataluña y en la que además el galego y nuestra cultura es una identidad como pueblo muy fuerte, pero efectivamente digamos que las zonas urbanas son muy progresistas. Yo de verdad, hay un gran desconocimiento con Galicia, la reivindico, la echo de menos, estoy deseando ir y desde luego me gustaría que vemos lo mejor de nosotras mismas en estas elecciones. Hablemos ahora de España. ¿Qué está pasando en el Parlamento para que sea tan difícil llegar a acuerdos? ¿Por qué en la mesa del diálogo social los sindicatos, la patronal, están logrando ponerse de acuerdo en decisiones muy importantes y en cambio en el Parlamento es imposible ese acuerdo? Es muy triste, Nacho. De verdad que yo hace escasos días sentía vergüenza. Esta es mi apreciación. Si me abstraigo, que creo que fui capaz de hacerlo, estábamos en aquella sesión Teresa Rivera y yo en el hemiciclo, el sentimiento que tenía era de vergüenza. Yo creo que la ciudadanía no se merece nunca esto, pero en una pandemia, en una enorme crisis sanitaria, económica y social como la que estamos sufriendo, nosotros y todo el mundo, yo creo que no es decente esto. Entiendo perfectamente las diferencias ideológicas, gusto del debate, de polemizar incluso. Puedo entender que entre el Partido Popular y nosotros haya distancias, entre nosotros y Ciudadanos. En fin, eso es muy rico. Eso hace que tengamos una democracia robusta. Lo que pasa es que lo que hemos vivido en esta pandemia no ha sido esto. Ha sido furia, ha sido un enorme ruido, ha sido una actitud vergonzante. Pero fíjate, Nacho, yo este fin de semana, cuando escuchaba a Feijó y a Casado, bueno, cuestionar o desacreditar en Europa al gobierno de España, incluso instando a hacer lo que ellos hicieron, porque decir que tenemos que entrar en los fondos del medio, es decir, que quieren que existan recortes, como ellos han hecho, esta ha sido su experiencia en la crisis, supongo que piensa Feijó y Casado que hacen daño al gobierno. Yo creo que no hacen daño al gobierno, hacen daño a nuestro país. Las épocas que hemos vivido de recortes, en aquellos viernes de dolores del Partido Popular, han causado un sufrimiento en nuestras gentes, que de verdad, si miramos hacia atrás, nos tendría que hacer pensar. Y claro, escuchar a dos grandes dirigentes del PP intentar desacreditar a nuestro país, cuando en principio, ya digo, tendremos diferencias ideológicas, pero tenemos que defender a nuestro país en Europa, porque lo que estamos viendo es muy grande. Bueno, pues creo que no están a la altura. Y luego estamos por primera vez ante una derecha que está fraccionada, que está, no sé, yo les llamo la derecha que es el lazarillo de Vox, es una cosa tristísima, y en la que, créeme Nacho, en esta misma sala he trabajado con todos los portavoces políticos del Congreso, de derechas, de izquierdas, de todo, el Partido Popular y Vox, por supuesto, es que no conozco ninguna propuesta política. Yo no sé qué es lo que defienden para nuestro país en este momento. Esto, no, lo digo de verdad, porque lo pienso muchas veces, no haber votado, por ejemplo, las propuestas que tenían que ver con los ERTE, ya digo, no hubo formación política que no entendiera esta herramienta. Ya digo, puedo tener diferencias ideológicas todas, pero, por favor, o sea, ¿qué propone usted para esta situación? Lo que sí que he conocido como propuesta es la cantinela, que da igual que estemos en pandemia o no, que consiste en bajar impuestos, impuestos en lo que ya conocemos. Pero están desnortados, me parece a mí. Hoy han llegado, hoy publicamos en el diario.es que han llegado a plantear en un informe ante la Unión Europea que en España está en cuestión el Estado de Derecho y las propias libertades, lo cual es casi presentar a España como si fuese un país poco democrático donde el gobierno abusa de su poder. ¿Qué te parecen esos? O sea, ¿cómo analizas esos movimientos? Porque estoy acuerdo contigo en que tampoco les benefician a ellos a parecer como los que quieren obligar a Europa a que nos impongan unos recortes en España. No acabo de entender la estrategia. Yo tampoco. Además, creo que es una estrategia fallida, ¿eh? Nacho, yo tengo amigas del PP y tengo familia del PP y se sienten ajenos a esos discursos. Pero fíjate esto que tú planteas, ¿no? Discutir el carácter democrático de la sociedad española del siglo XXI no solo es una barbaridad. Es una frivolidad mayúscula. Y digo una frivolidad mayúscula cuando hablan uno de dictaduras constitucionales y palabras de este calibre. O sea, de verdad, en este país los mayores, ¿no? Nuestros mayores han vivido una dictadura en este país. Saben de qué se habla. O sea, por favor, o sea, de verdad, no frivolicemos con las cosas que son... La libertad es un elemento, en fin, sustancial a nuestras vidas. Hemos estado privados de la libertad durante 40 años. Han sido, curiosamente, ¿no? Ellos, ¿no?, que se han colocado en el lado histórico de los vencedores, los que han propiciado comportamientos en nuestro país, bueno, que han sido terribles, que han sido el pasado negro, ¿no?, de la historia de España. Y resulta que ahora que coloquen este discurso me parece muy poco edificante. Y, desde luego, si siguen así, creo que van a continuar en la oposición durante mucho tiempo. De verdad, lo digo sinceramente. Creo que la estrategia es errada y tienen gobierno de coalición para mucho tiempo. ¿Te preocupa la crispación que provoca esa estrategia? Porque lo que sí que es cierto es que la polarización en España se ha disparado en estos últimos meses. Sí, me preocupa mucho y no me gusta nada. Yo creo que la gente no quiere ruido, Nacho. La gente quiere escucharnos, te quiere escuchar a ti, quiere pensar, bueno, si hay diferencias, ¿cuáles son las diferencias? Pero siempre sobre propuestas políticas. Lo que no puede ser... O sea, yo ese día que estaba con Teresa Rivera anoté una ristra, permíteme la expresión, de insultos. O sea, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, esto es lo que le estamos enseñando a la gente joven. O sea, esto es el elemento edificante en el lugar en el que, en teoría, ¿no?, se decide el futuro y el presente de nuestro país. Bueno, yo me siento... O sea, lo que siento es vergüenza. Creo que ese día fue de los peores que pasé en mi vida. Tenía ganas de llorar. O sea, no entiendo, no lo entiendo. Y de verdad que pienso que la sociedad española es una sociedad moderna, siempre lo digo, son profesionales, son personas que quieren vivir con dignidad, que quieren poder pagarse un alquiler, que son delineantes, que son médicos, médicas, que quieren vivir contra... No quieren esto, Nacho, de verdad. No lo sé a lo mejor, pero creo que la estrategia es salida. Estáis negociando ahora contra reloj con empresarios y sindicatos la prolongación de los ERTE hasta el 30 de septiembre. ¿Cómo está ahora esta negociación? ¿Qué falta para llegar a un acuerdo y en qué ha cedido ya el Ejecutivo? Bueno, creo que hemos cedido todos, Nacho, siempre lo digo, porque lo importante del diálogo social es la robustez y la legitimidad que le da a decisiones que son muy importantes. Yo decía esta mañana, claro que puedo dictar un real decreto con la misma protección que va a dar el diálogo social, pero creo que es más pobre esto. Me parece que lo mejor que se ha hecho en estos tiempos es que los agentes sociales han sabido estar a la altura de las circunstancias, por cierto, como han hecho muchas veces en la historia de nuestro país, en momentos muy difíciles, han sacudido sus diferencias ideológicas y han dicho que necesitamos hacer dos cosas, salvar a las empresas y salvar a los empleos. Y nos vamos a sentar en esta misma mesa a discutirlo. Bueno, creo que esto le da un elemento de certidumbre y de solvencia y de tranquilidad a nuestro país enorme. Yo estamos justamente, en estas horas, seguimos negociando con discreción, no puedo decir mucho más, lo vas a entender, pero sí que de verdad hago un llamamiento a los agentes sociales porque creo que el valor del acuerdo está por encima del propio contenido del acuerdo. Y de verdad que han sido muy generosos en los planteamientos. La situación es muy difícil porque recuerda que lo que queríamos hacer en esta segunda generación de ERTE es ajustar muy bien los sectores que necesitan más protección. Esto jurídicamente a veces es muy difícil, casi vamos a la filigrana de acertar sector por sector, pero de verdad que aprovecho este encuentro contigo para, llevo todo el día hablando con ellos, claro, pero que por favor lo consigamos. Porque ya digo, no es que saquemos el Real Decreto, es que es muy importante que se tienda la mano y que transmitamos esto a nuestro país, que los empresarios estén tranquilos, que los trabajadores sepan que van a tener una protección en suerte de desempleo, que veremos también. Esto es muy importante, Nacho, fíjate, en nuestro ministerio estamos muy preocupados con el último trimestre del año. Estamos con esta mirada, ¿no? En fin, siempre sabes que el mes de septiembre es el mes más difícil. El mes que más desempleo se provoca en España. Correcto, entonces estamos con la mirada puesta allí. Entonces creo que sería muy importante dar tranquilidad, tender la mano, ¿no? Que los agentes sociales transmitan una imagen de que lejos del ruido hay gentes que están ocupadas por lo que creo que es importante. Y eso quiere decir que podríais plantearos alargar los ERTE hasta final de año. Es que yo creo que los ERTE, Nacho, han venido para quedarse. Ya. En la crisis anterior, ¿no? El uso que había hecho el Partido Popular de la acogida de trabajadores en ERTE fue tan solo de 60.000. Esta vez hemos acogido a más de 550.000 empresas y 3.400.000 trabajadores. Es histórico, ¿no? Es cierto que estamos muy alejados de otros países europeos, ¿no? Pero creo que esta herramienta, tal y como se ha diseñado en este momento, ha venido para quedarse y no tendría mucho sentido que hagamos todos un sobresfuerzo enorme para después dejar caer los sectores. Yo creo que no tiene sentido. No vale de nada alargar los ERTE y que luego colapse el sector igual en septiembre después de haber pagado los meses anteriores. Correcto. Me parece que no, ¿no? Y también apelo para hacer un uso responsable de los recursos públicos. En fin, y seguro que hay cosas para mejorar, ¿no? Pero ha sido útil. Varios, varias socias preguntan precisamente por este tema de los ERTE y los fraudes que se están dando. Empresas que, dos socias, María José y Ape, preguntan por este tema. Empresas que trabajan a puerta cerrada o que mandan a sus trabajadores a teletrabajar cuando están supuestamente en un ERTE. ¿Cuánto hay de común en este fraude? ¿Tenéis datos en el Ministerio de cuántas empresas están abusando de los ERTE para aplicar ERTE fraudulentos? Esta pregunta es muy relevante, Nacho. En primer lugar, quiero hacer pedagogía. Son recursos públicos de todos y de todas. Es una estafa a todos los españoles, no a la Seguridad Social ni al gobierno de coaliciones, a todos. Entonces, es al bien común. Me parece muy feo hacer esto. Me consta que se hace. Hemos cruzado datos, los vamos a hacer públicos, Nacho, como es la obligación. Y sí consta, por ejemplo, pues empresas que incorporan a sus trabajadores, digamos que amparados en el ERTE, pero sin retribuirlos. Esto yo también quiero... A veces en las redes sociales me preguntan los trabajadores qué hago, me está pasando esto. Y les digo, esto primero es un fraude, es una enorme irregularidad con consecuencias graves, pero el otro día trabajando esto también, conversando con el Ministro de Justicia, yo creo que la gente no es consciente que puede invadir el ámbito penal también. Sí, que puede ser un delito, no solamente un chachullo administrativo. Correcto. Entonces, esta pregunta es muy relevante. Vamos a hacer públicos los datos y de verdad que apelo... Sé que los empresarios, la gran mayoría, son honestos, son honrados, hacen un uso debido, ¿no?, de este recurso y lo quiero poner en valor porque esto es la mayoría, pero, bueno, siempre hay un espacio para la irregularidad. Y desde luego, como hemos dicho al principio, si recuerdas, como hemos diseñado un sistema en el que primamos pagar a los trabajadores, primamos la flexibilidad para las empresas, eliminamos controles que estaban antes en la normativa. Claro. Hemos dicho que a posteriori íbamos a inspeccionarlo todo y es en la fase en la que nos encontramos. Varios socios preguntan también por el tema del teletrabajo, que es uno de los asuntos que esta pandemia ha puesto en primera línea. JLE, un socio, pregunta si... ¿Por qué no se ha regulado la obligatoriedad del teletrabajo para aquellos puestos de empresas donde pueden realizarlo con normalidad y sin afectar a la empresa? Si se están planteando una medida así en el ministerio. Bueno, esto es muy relevante. Nosotras, antes de la pandemia, íbamos a legislar... Oís con esto, sí, sí. Justamente, porque nos parece que las relaciones laborales del siglo XXI han mutado y permiten esto, ¿no? Y, además, no solo es el teletrabajo, es el trabajo en otros lugares fuera de los centros productivos, ¿no? Claro. Que hay muchas cosas diferentes, ¿no? Y una parte importante es el teletrabajo, ¿no? Bien, la característica esencial en, digamos, en el acuerdo marco europeo, ¿no?, de estas formas de organización del trabajo tiene que ver con el carácter voluntario. Y esta es quizás la clave, ¿no? Que sea voluntario, es decir, que en la empresa nos podamos acoger o el criterio para hacerlo sea con carácter voluntario. Esto es clave, ¿no? En primer lugar, porque el teletrabajo, el trabajo de distancia, que es absolutamente marginal en nuestro derecho a día de hoy, pensemos que fue la reforma laboral del PP la que incorpora el artículo 13 y lo incorpora como una vieja fórmula, como un trabajo con cierto desprestigio, bueno, pensado para otras modalidades, ¿no? Sí. Pues conlleva muchos riesgos, Nacho, conlleva riesgos en términos de igualdad, ¿no? De reproducción de roles. Quiero aprovechar, el teletrabajo no es una herramienta de conciliación, todo lo contrario, todo lo contrario, quiero aprovechar para ponerlo en valor. No se puede teletrabajar como hemos hecho en esta pandemia, todos y todas, con nuestros hijos en el regazo y nuestras hijas y teletrabajando y a la vez haciendo las tareas educativas. Esto no es el teletrabajo. Conlleva riesgos que son psicosociales, riesgos vinculados al aislamiento social, riesgos, por supuesto, digitales, en fin, es una cosa seria y hay que hacerla bien. Hay que apostar por ella. Yo creo que hemos demostrado que si se puede, es decir, que en muy malas condiciones, bueno, hemos arbitrado hasta la administración pública, hemos desplegado unos niveles de trabajo a distancia muy importantes. Pero ha de pautarse muy bien y, bueno, creo que en los términos del acuerdo marco, pero la clave es la voluntariedad. La voluntariedad. Ayer fuiste trending topic en Twitter por una afirmación en una entrevista en el periódico donde decías que las empresas tendrán que asumir el coste del teletrabajo de sus empleados. ¿Qué costes tienen que pagar las empresas y por qué crees que esta idea, que parece tan lógica, generó tanta polémica? Yo creo que es de estas cosas que no dejan de sorprenderme. No lo puedo entender. De hecho, hoy hablaba con empresarios y me decían, pero ¿dónde está la alarma de esto? Si es que esto es normal. No veíamos, fíjate, Nacho, lo ponía como ejemplo. El modelo suizo, que ya sé que no sirve para aquí, pero inclujo que una parte proporcional del alquiler de la vivienda de sus empleados y empleadas la reportan. No estamos en ese modelo, pero obviamente tú a tus trabajadores y nosotros en el Ministerio de Trabajo cualquier empresa normal le provee de los medios materiales que necesita el trabajador y la trabajadora y, por supuesto, bien sea presencialmente o si lo hacemos desplazadamente, esos gastos son de la empresa. No sé dónde está la polémica porque, ya digo, esto está en el acuerdo marco europeo, está todo escrito, teorizado, es lo normal y, además, tiene elementos muy positivos en términos de sostenibilidad, de ecología, de evitar desplazamientos, pero, ya digo, no sé dónde estuvo la polémica porque parece que esto es bastante sensato. Ya digo, los empresarios en los puestos ordinarios de trabajo, estoy pensando, pues, no sé, en una fábrica de automoción pues disponen de los elementos que necesita el trabajador o en una peluquería y, además, le roban los gastos. Hay muchos modelos que aquí es lo que se puede discutir. ¿El modelo cuál es? Pues, repercutimos un porcentaje de la retribución o hacemos que sea a modo de facturación documental o hacemos que sea una retribución por dietas. Pues, esto es lo discutible, pero en Europa esto no se discute y en el acuerdo europeo no se discute esto. Hay una serie de gastos que son directos y que son indirectos y, desde luego, ya digo, a veces me sorprende porque pienso que la mayor parte de las empresas juegan en otra liga. De verdad, lo digo de verdad porque hoy mismo me pasaba, hablaba con empresarios y me decían pero ¿dónde está la sorpresa? Y ayer mismo aquí, que nos reuníamos con Ikea, ¿dónde está la sorpresa de esta medida? Pues, no lo sé. Pues, claro, hay que hacer una serie de ajustes igual que a la inversa, es decir, pues, ¿cómo se controla el trabajo, el teletrabajo de un empleado o una empleada? Pues, también, pues, los trabajadores tienen que saber que va a haber, existir otro tipo de mecanismos o, por ejemplo, ¿cómo va a ser la representación colectiva? ¿Cómo se ejercitan los derechos sindicales de los trabajadores y trabajadoras? Pues, han de cambiar y los hemos de diseñar. O sea, yo, es un texto, de verdad que estoy, ya sabes que están, hoy se aprobaba en el Consejo de Ministros su tramitación con carácter urgente y, desde luego, por supuesto, se va a llevar al diálogo social, como todo hacemos y me gustaría que fuera una ley muy debatida para complementarla muy bien y que pueda ser útil a las empresas españolas. En los últimos días la patronal está celebrando una megacumbre en la que muchos de los grandes empresarios del país piden no revertir la reforma laboral y no subir impuestos. ¿Os habéis planteado en el gobierno, os habéis replanteado en el gobierno vuestros planes de desmontar la reforma laboral o revisar la política económica a raíz de esta situación de la pandemia? Bueno, es normal que los empresarios defiendan sus intereses. Por tanto, es muy legítimo que en la cumbre de la COE lógicamente defiendan sus intereses. Tú sabes que yo soy una mujer de principios y a ti mismo te he dicho en una entrevista que he hecho con una colaboradora tuya cuál es la agenda legislativa de este gobierno. A veces se frivoliza con la reforma laboral, Nacho. Yo creo que no somos capaces de alcanzar a ver toda la pandemia que sufrimos de recortes sociales que han sido muy gravosos para la salud pública de nuestro país. No somos capaces de comprender el daño que han hecho. Y lo digo no solo con los recortes, el Real Decreto 16, el 20, del 2012, del Partido Popular. No, lo digo también con el 3 del 2012, porque han transmutado las relaciones laborales de nuestro país tal y como estaban diseñadas, el alcance, este dato no es nuestro, lo refiere el Banco de España, se ha incrementado tras ese Real Decreto 3.2 2012 la pobreza laboral en un 24% en nuestro país. Doy siempre un dato y es que desde esa reforma laboral se han registrado en el SEPE 150 millones de contratos laborales, Nacho, esto, no hay una empresa que pueda tener un proyecto sólido en términos empresariales si tiene relaciones laborales precarias. De verdad, yo estos días que comparecían en el Congreso de los Diputados no hablaba de reforma laboral, pero es que en las diapos que proyectábamos se ve lo que pasa en el mercado laboral español y tenemos una anomalía, se llama una enorme temporalidad excesiva. Pero fíjate, que tengamos a jóvenes que están investigando por 430 euros, esto pasa en España, es real, yo creo que no es decente, de verdad. La caída que hemos sufrido los 15 primeros días de la pandemia con la caída y la destrucción de 898.000 puestos de trabajo, el 34% eran jóvenes y desde luego creo que el futuro de nuestro país lo van a determinar el futuro de los jóvenes de nuestro país. Una de nuestras socias... O no habrá futuro, de verdad. Pregunta, una de nuestras socias pregunta precisamente por estos, firma como Coti Puyall y dice que qué medidas van a implementar desde el gobierno contra el problema del paro juvenil que viene ya de una situación muy precaria que ya venía de la anterior crisis como los grandes perdedores y cuya situación se ha debilitado todavía más, se ha agravado todavía más con esta crisis sanitaria. Es una generación que lleva ya dos crisis sobre sus espaldas y que necesitan, dice esta socia y estoy de acuerdo un impulso para salir adelante con confianza en su futuro laboral. Efectivamente, lo dices bien. Una generación, dos crisis en una horquilla de 10 años. tremendo. Desde luego o abordamos la precariedad en su conjunto, pero la situación de los jóvenes en nuestro país o no tenemos futuro. Tenemos un mercado laboral masculinizado, profundamente envejecido, sesgado hacia un modelo que no existe ya, que es el fordismo, es el siglo XX. Es verdad, esto es verdad. cuando hablo de esto a mi padre le parece fatal, si me oye me mata, pero es verdad. Mi padre sindicalista. Le parece fatal, pero es que no se acomoda ahí. Entonces, desde luego, en las comparecencias que he tenido, creo, hablando de la reconstrucción, o cambiamos radicalmente las propuestas y las dirigimos hacia los jóvenes en nuestro país, o no hay futuro. es decir, necesitamos actuaciones contundentes ya. Primero, normas que permiten la precarización absoluta ahora mismo de las relaciones laborales. Esto tiene que ser cambiado porque realmente no hay futuro posible con estos contratos que tenemos que son auténtica, bueno, auténtica basura. Dos, necesitamos cambiar las políticas activas en nuestro país. Nacho, también lo digo con todo el cariño, con toda la tranquilidad, pero hay que cambiarlas, hay que cambiarlas y redirigirlas. Yo decía estos días en el Congreso, ¿no?, pues una actuación dirigida a los milenials, bueno, sin lugar a dudas, ¿no?, porque si no, no tenemos nada que hacer. Necesitamos que el talento que tenemos fuera vuelva y no solo son salarios ni situaciones laborales con cierta solvencia. Son carreras profesionales de investigación solventes en España. Yo tengo amigas que están investigando fuera que me dicen yo no vuelvo, Yolanda, no vuelvo porque es que no me garantizan una carrera de investigación de fondo. Bueno, yo creo que de estos de lo que deberíamos estar hablando con todas las discrepancias que tuviéramos en este momento en nuestro país. Uno de los temas de la precarización está relacionado con el uso de las plataformas tecnológicas, los raides, estos trabajadores que supuestamente son autónomos pero en realidad tienen una dependencia completa de empresas que son las que las que les contratan el 100% de sus servicios y las que acaban utilizando la tecnología para escaparse de la regulación laboral. ¿Cómo vais a abordar este problema? Este es un enorme problema y una enorme injusticia, Nacho. Fíjate si... Los problemas precarizados que existen ahora mismo. Son los pobres y los pobres. Son los nadies de Eduardo Galeano. Es una tristeza. Yo sentía, fíjate, quizás la mayor tristeza que sentí en la pandemia es que yo desde aquí, desde la castellana veía pasar jóvenes en bicicleta, riders, sin protección, sin nada, absolutamente explotados con elementos y con elementos de inmigración muy preocupantes. Hay que abordarlo. Fíjate si es injusticia, Nacho, que la inspección de trabajo en nuestro país ha sido ejemplar. Ayer me reuní aquí mismo con las dos asociaciones. Quiero ponerlo en valor porque ellos han desplegado en una campaña fortísima defendiendo que son trabajadores asalariados, pero es que los tribunales españoles nos han dado una lección señalando que reúne los requisitos de laboralidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente entender primero lo que dice la Unión Europea. Todos los ministros y ministras con los que he hablado y con el comisario Smith están preocupadísimos por la desprotección que han sufrido estos sectores sociales en plena pandemia en toda Europa, en España también. Dos, hay que dotarlos de derechos. No hay autonomía en un rider, Nacho. No hay autonomía en un rider. Un emprendedor por mucho que lo llamen autónomo, vamos. Un emprendedor, claro. Yo tengo amigas emprendedoras que hacen cosas no es eso. No es este caso. Por tanto, son los niveles de explotación máximos y después, fíjate, incluso hay elementos de competencia desleal porque las empresas tienen a sus trabajadores en unas condiciones de salubridad, de prevención de riesgos, le pagan sus convenios, en fin. No pueden competir con esos pedidos. Es imposible. Por tanto, de verdad, son los nadies del siglo XXI y creo que no es justo que los tengamos así. Una socia que firma como Lareto pregunta por Alcoa ¿qué está pasando en Alcoa y cuál es el papel de la Junta y el Gobierno Central? ¿Ves alguna solución? Te pregunta esta socia. Siempre hay solución, Nacho, a todos los problemas. Es cierto que Alcoa desde hace mucho tiempo que tiene vocación de buscar una cuota de mercado en nuestro país, en este caso de manera clara, digo, porque queda la única planta de producción de aluminio primario de España queda en santidad y, bueno, está claro que hay que actuar con políticas industriales firmes. Mi opinión es que la Junta de Galicia lleva desde el 2009 gobernando Galicia sin hacer absolutamente nada. En segundo lugar, es cierto que, como sabes, el Gobierno de España, la propia Ministra de Industria ha anunciado en estos días que se va a sacar adelante, a salir adelante el Estatuto Electrointensivo, pero fíjate, en este momento, Nacho, los precios de la energía no son el problema en este momento. En otro momento sí lo fueron. Por tanto, desde luego, lo que hay es que querer salvar Alcoa y lo que hay que tener es política industrial en nuestro país. No la tenemos, ni en Galicia ni en el conjunto de España. Y esto, me parece que llevamos como 35 años que vivimos ahora, como las consecuencias, con aquello de la mejor política industrial es la que no existe. Pues no, no es cierto. Necesitamos política industrial. En Galicia se han destruido 20.000 empleos industriales, el doble porcentualmente que en España, lo que evidencia que no se hace absolutamente nada. Pero vamos, desde luego, debemos de seguir produciendo aluminio primario, lo he defendido siempre, es el metal de la modernidad, nos rodea por todos los lugares y lo que no sé muy bien es porque hemos de renunciar a producir aluminio primario cuando otros países lo hacen. Y luego hay un debate muy firme sobre qué modelo industrial seguir, cómo se toman las decisiones. Si el modelo que hemos tenido en el que los consejeros de administración solo toman decisiones no en atención a los intereses productivos sino muchas veces en atención al puro reparto de dividendos. Bueno, aquí hay que hacer muchas cosas. Ayer, el otro día en esta misma sección de entrevistas, Pepe Álvarez de UGT defendía que ya está bien de poner dinero en las empresas sin pedir un puesto en el Consejo de Administración por parte del Estado. Que si el Estado se implica en ayudar a empresas y en algunas circunstancias tiene que hacerlo, lo lógico es que después tome una parte de la propiedad y tome una parte de las decisiones. Pepe Álvarez estaba ayer justamente en Galicia con este tema pero digo más, Nacho, es que las industrias estratégicas y los poderes públicos tienen que tener una parte de actuación en las mismas. Esto es absolutamente normal en Francia, esto es normal en todos los lugares, ¿no? Pero ya digo que aquí yo creo que la cultura industrial que se ha propiciado durante mucho tiempo no es muy positiva, lo digo de verdad. Son sectores estratégicos, el sector naval es un sector estratégico, la distribución de la energía, en fin, red eléctrica de España, nadie cuestiona, ¿no? Que tenga que... Parece que son cosas elementales, ¿no? ¿Por qué no puede hacer Francia y nosotros no? Bueno, yo... O Alemania. O Alemania, vamos, en fin, muchos países, muchos estados en Norteamérica, es decir, que esto está todo escrito, ¿no? Fíjate que como yo provengo de la construcción naval, a veces los clusters del naval, ¿no? Del naval privado reivindican fórmulas de financiación no convencionales, la gente no sabe lo que cuesta financiar un barco, un... Bueno, es muchísimo dinero, o sea, pues con naturalidad necesitan herramientas que de alguna manera vengan de lo público porque obviamente, en fin, lo vemos estos días, ¿no? Con el B y con muchas otras actuaciones. Pues no sé por qué no se puede hablar de esto con naturalidad, sin ninguna alarma, ¿no? En fin, lo que hacen todos los países que no son de izquierda, sencillamente que quieren salvar a sus sectores industriales. Una última pregunta de un lector que firma como Lorenzo y que te pregunta por la situación de la prensa. Dice este lector, casualmente pude leer cómo el diario El Mundo la calificaba usted con un insultante Yoli Díaz la potra de trabajo. Su pregunta, ¿qué opinión le merece el estado de la prensa en España? Bueno, en fin, este es un tema de una enorme profundidad. Yo, fíjate, Nacho, estas cosas que dicen de nosotros, ¿no? De nosotros, digo nosotros en general, no me refiero a los políticos ni a las políticas, yo creo que un medio que permite ese tipo de calificativos se descalifica a sí mismo, lo siendo por sus lectores. Yo creo que vosotros sois un ejemplo de medio y os quiero poner en valor, lo hago siempre, me parece que hay otra manera de hacer las cosas y creo que no debemos de poner el foco en medios que decidirán, son muy comprensivas con las líneas editoriales, yo eso también, como decía antes, como el debate político lo entiendo todo y hay que respetar la línea editorial, lo que pasa que, de verdad, que a veces hay medios que el grado de desinformación que causan en nuestro país sabiendo que, creo, que el derecho a la información no solo porque lo diga nuestro texto constitucional, sino porque una sociedad democrática como la nuestra es un alimento más, tenemos derecho a ser informadas con veracidad, permitiendo comprender los problemas a los lectores y a los ciudadanos y a las ciudadanas, me parece que esto es la guía que debe seguir en el periodismo. Ya digo, a veces me quedo sorprendida, veo portadas, Nacho, que no es algo que me asombra, a veces digo, esto no puede ser en serio, porque de verdad que, en fin, pero hay otros ejemplos de medios que lo hacéis muy bien y luego pongamos en valor los medios que lo hacen bien, de verdad, en fin, creo que construyamos en positivo, no en negativo. Pues muchas gracias, ministra, Yolanda Díaz, gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta entrevista, mañana seguiremos en confinados, estará con nosotros Josep Ramoneda, mañana a las seis y media de la tarde y nada, aquí seguiremos unas cuantas semanas más en esta sección de entrevista, gracias al apoyo de los socios y las socias que permiten que un medio como el diario.es siga funcionando. Gracias a todos, gracias, ministra. Gracias, Cineas Nacho, un placer.